Yo creo que con Altro es como decir, lo hago duro, lo hago fuerte, lo hago a este nivel, lo hago con rango. Esta colaboración surgió porque yo siempre hago mucha música con el guincho. El guincho es mi mejor amigo y es con quien hago siempre música, nos lo pasamos muy bien haciendo música. Y estábamos en Miami con Fran Dukes también y estábamos los tres ahí escribiendo, componiendo, produciendo. Y entonces pues se la mandé a J Balvin porque es mi amigo, yo lo tenía en el Whatsapp. Entonces le mandé la canción y le dije que me gustaba mucho la canción y que quería mostrársela. Y a menos de 24 horas él me mandó su verso, como que él se... he jumped on the song. Honduras es como solera, es como tener peso haciendo algo, ¿no? Es tener ese peso. Y entonces pues decir que tienes Honduras haciendo Dembow, pues me parecía bastante gracioso, la verdad. Honestamente me gustan ambos Héctores. Me gusta Héctor Fader, me gusta Héctor Lavoie, pero esta referencia es para Héctor Lavoie. Es para Héctor porque me encantan sus canciones, Hacha y Machete, El cantante, en fin. Son canciones que me han acompañado durante hace años y que le tengo en mente a Héctor cuando él canta, me inspira mucho. Entonces quise hacer una mención a él. Esto para que quede lo que yo hago dura, con altura. Había un programa de República Dominicana que salía un hombre diciendo, esto vamos a arrancarlo con altura. Y entonces pues lo propuse, ¿no? Lo corté y les dije a mis chicos, hey, hey, tal, no sé qué, esto me encanta, ¿por qué no lo metemos? Y entonces pues a partir de ese sample empezamos a construir todo. Pablo puso unas percusiones increíbles, el sample de Fran Dukes, que es esta melodía que está todo el tiempo, durante todo, la canción que es tan importante. Y así salió. Demasiada noche de travesura con altura. La noche de travesura yo creo que depende de cada uno, ¿no? Pero en mi caso pues tiene que ver con pasártelo muy bien, con desenfreno, con libertad, ante todo libertad, darte, permitirte la libertad de hacer lo que te apetezca esa noche, que no haya ninguna regla yo creo. Vivo rápido y no tengo cura con altura, iré joven para la sepultura con altura. Creo que es una canción donde, como yo quiero vivir, lo defiendo a muerte, pase lo que pase, sean las consecuencias que sean, ¿no? Tenga las consecuencias que tengan. Pongo rosas sobre el panamera. Me gusta correr bastante cuando conduzco, me gustaría mucho algún día tener un panamera, ¿por qué no? Pero entonces las rosas creo que es un símbolo de feminidad, un símbolo del imaginario visual en el que he crecido, ¿no? Y pues poner rosas sobre el panamera, es decir, que tienes el panamera para ti, que está para ti. Pongo palmas sobre la guantanamera. La música latina forma parte de una de mis grandes referencias. Me parecía curioso hacer como una mención a esta canción tan icónica y a la vez decir, pero le pongo palmas, como diciendo, sí, visito este género o esta canción, pero me hago mi versión. Lo hago a mi manera, como dice luego la siguiente línea. Llevo a camarón en la guantera, lo hago pa' mi gente, lo hago a mi manera. Llevo a camarón en la guantera es porque el camarón de la isla es mi cantador favorito. La manera en la que tiene de cantar me gustaría que todo el mundo la descubriera, que todo el mundo escuchara a este hombre, porque no hay nada igual. Y lo hago pa' mi gente, y lo hago a mi manera. Tengo en mi cabeza y en mi corazón a toda la gente que me ha ayudado a llegar aquí. Todos les tengo aquí cuando hago todo lo que hago en mi profesión. Los quilates hacen referencia a las joyas, las flores azules a los billetes. Y si es mentira que me maten es una expresión muy flamenca. En muchas letras de flamenco hay esa expresión de, y si es mentira lo que estoy diciendo me puede matar. Sí, luego hice la carrera universitaria de, sobre todo eso, en flamenco. Es un género muy difícil musicalmente, y entonces la manera que yo encontré de acercarme realmente a esta música, y en detalle, en profundidad, y a la vez también formarme en instrumentos, en armonía, porque siempre he querido componer, producir, estar encima de todos los detalles de mi música, pues era yendo a la universidad. Entonces, pues, así lo hice. ¡Qué formal!